Hola amiguitos y amiguitos a mi canal Bueno, yo no voy a dejar que vean mi cara Pero que si vean a los Minions Entonces amiguitos, nada más yo quería enseñarles a estos Minions que me encantaron Tienen una cajita súper hermosa En verdad, Kevin Stewart y Bob Yes, insolente, wow, sí, yes Ok amiguitos, me voy a presentar como me llamo, cuantos años tengo Bueno, no de cuantos años, no, me aburre My name is Blue My name is Blue O sea, Kevin Nombra es Azul Bueno amigos, veamos Bueno, amigos Me tengo que ir porque solo me escondí Me vine aquí donde no me escucha nadie Porque toda mi familia ya está dormida Y pues, yo ya me despido Aunque sea bien poquito Bye Nos vemos